Te quiero más Si el mundo se opusiera Nunca jamás podremos separarnos Aunque la sociedad nos reproche Nuestro amor con amor vencerá Te quiero más Te quiero más Yánica Al escuchar esta canción Que añoro La que nos dio pasión, dolor, ternura Preferible apartarnos del mundo Viviremos tú y yo Nada más Preferible apartarnos del mundo Viviremos tú y yo Nada más Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más